COMPLEX 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 Esto es muy COMPLEX Ahora en paso, voy que arraso en cada letra Te mazo mueve el brazo que este tema sigue pegado Y la nota esto brota y alcanzo mi meta Atento a la viñeta El loco y la niñata, te planta la receta Aprende y respeta Esta es la música que llega del futuro Seguro que te flipas, rap puro y duro ARS lo fabrica para ti Yo sigo escribiendo, no lo puedo resistir No se desconecte ni hacerte la derrota Explota cada ritmo de elegante, esto si flota Ni quien esta al mando, acaso no se nota Es que no la notas Música 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 A él le llaman el desaparecido Aún así jamás ha sido presa del olvido Y ella cambió el pálpito de su latido Por un potente bombo y un crudo sonido A pesar de lo vivido Ambos en la música decidido No hay tiempo para mirar lo conocido Ni pensar en lo ocurrido Si concurrimos a las es por ganas No por caras que disparan sus miradas Palabras entrelazadas son escudos y hay maldadas Esta es la etapa dorada Trajado en otro mundo Buscando una frecuencia Perdida entre poemas Bafardando de elocuencia Y sin perder la esencia Destacando en esta ciencia Tendencia Envidiados por culpa de tu carencia Hoy se juntan la pasión y la experiencia La ilusión y la paciencia Son horas dedicadas como balas Hoy avalan nuestra resistencia Imprudencias y críticas Nuestra música es la única Tres letras, nuestra rúbrica No hay réplica Entre ellos si que hay química Se duplica nuestra estima Si la cosa se complica Nosotros si sabemos lo que significa Y es que el poder de la palabra entra de lleno Sin freno ARS produciendo Y vingas yo condeno Encadeno con un golpe de voz lo hago ameno Tengo oxígeno ajeno Pa' darte flow de estreno Cada día un entreno Lo que suena a mi veneno No intentes igualarnos Porque va a ser que no voy sin base Meditando cada frase Agárrense que hay clase El estilo renace El creando ritmos Y ella va vibrando El buscando acordes Y ella fusionando Juntos callan bocas Te dejarán vibrando Revite sus nombres No lo estás soñando No lo estás soñando No lo estás soñando Esto no es un sueño Lo que suena a mi veneno Pero esta vez No lo estás ей El estilo renace Lo que suena a suerte Bricks Bricks ARS Hit Beats Hit Beats Dainas Dainas Barcelona Esto es muy funky Complex Complex Esto es muy complex ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina